Bien malintencionadas, primero para Sammy, ahora para Fox, ¿qué se cree ella? ¿Ah? ¿Qué tiene que ver la mala intención con un buen trabajo periodístico? Bueno, bueno, hablando de trabajo periodístico, esto es clasificatorio para Money, Internet, Soxy, Camina, más información al regresar aquí a SmackDown. ¡Suscríbete al canal! El cuadrilátero directamente de California llega a Shotsie. A una semana de mañana, veremos el evento Primo en vivo desde Las Vegas, Money in the Bank en vivo, en Pico y en Dr. Never en el resto del mundo. ¿Será una de las dos? ¿Cuál? ¿Cuál? La que se una al resto de la competencia para Money in the Bank. Imagínate la oportunidad de subir la escalera y tomar ese maletín con un contrato que te ofrece una oportunidad titular en cualquier momento, en cualquier lugar, en el larzo de un año. Y que el 85% de las personas que lo han ganado han podido hacer efectivo de manera sobresaliente. Mira esto, Tamina, como de verdad, muchachita. ¿De verdad? ¿De verdad, Mosquito? ¿Tú piensas? Así mismo la trató como Mosquito. ¿Que me vas a hacer daño? Yo creo que Tamina está muy segura de lo que está haciendo. Sin embargo, Shotsie tiene mucha hambre. Sería la primera vez que entra a Shotsie a Money in the Bank. Tamina tiene experiencia, sin embargo. Y... ¡Contra-rón! Hablando de experiencia y todo. Uno y dos. ¡Wow! Lo pudo remitir. Y se va tranquila a dormir a su casita, Tamina. Cuando termine con esto que parece ser pronto. Porque, oye, se la está poniendo como que muy fácil esto a Tamina. Shotsie está desaparecida. Hay muchas mujeres de ambas marcas que lo han estado haciendo absolutamente todo para entrar a Money in the Bank. Pero la vida no le sonríe. Estoy hablando ya saben de quién, ¿verdad? Sí. ¡Oh! De Big Time Bags. Pobre. ¿Cómo está? ¡Oiga, señor árbitro! Mira esta variante de tarántula. ¡Dios mío! Muy buena movida de parte de Shotsie. Logró darle la vuelta al asunto. Luego de patear el brazo también. Y ahora tiene más. Y nada le encantaría más a ella que ganar Money in the Bank. Y vengarse de Ronda Rousey. Digo, de la verdadera. Y claro, porque ahora hay dos. ¡Oh! Linda, linda patadita. Directamente a la cabeza usando las piernas del oponente como taburete. Yo me quedé sin palabras con lo que dijo Ronda Rousey. ¡Oh! Sentón en la espalda. Yo decía, ¿está diciéndole lo que yo pienso que está diciéndole? Y en efecto le dijo lo que tú piensas que le dijo. ¡Wow! Eso es lo peor. Ah, oye, es lo más hiriente que he escuchado Ronda. Pero bueno. También se metió con ella. ¡Oh! Hablando de meterse. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Mira! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡No! Me quedó el pie debajo del ángulo de la cuerda. La alejó, pero tanto como debió haberlo hecho. La patada fue fulminante. Sí, es que estaba bien cerca, es cierto. Ahora, eso es carambola prácticamente, porque por suerte para ella estaba cerca de la cuerda y pudo meter el pie debajo del ángulo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ole, Torita! Se comió el esquinero también. A Chatsy puede tener la oportunidad que esperaba para ir a Money, Money, Money in the Bank. Que tiene el pelo verde, imagínate. El color del dinero. ¡Uh! ¡Será el momento de la oportunidad para Chatsy! ¡Wow! De frente, como la sota. ¡Uno, y dos, y tres! ¡Qué lindo Flatliner! ¡Despedado! Le costó armarlo, pero finalmente lo produjo. ¡Qué distrosa cara a Chatsy! Le llama eso el nunca te despiertes. Y parece que pues dulces sueños para Damina Chatsy. Clasifica para Money in the Bank, que ahora solo queda un espacio disponible para lo que va a ser un combate y un evento histórico. Money in the Bank. Mira los rostros de estas mujeres. Va a ser explosivo. Money in the Bank. La lucha femenina, al igual que la de los hombres. ¡Oh! No van a cambiar la historia.